Hermosa. ¿Lista? Sí. ¿Lista? ¿Listos? El coche que te iba a llevar a la iglesia... Ajá. Está sacando mucho humo allá afuera. Esto no puede estar pasando. Mamá, no voy a llegar y Pedro va a pensar que... Tranquila. ¿Y si no me espera? Mi amor. Claro que te va a esperar. No se le va a destrozar el corazón y todo va a estar perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a mi boda? Ten cuidado. Soy yo. Necesito un favor. ¡Andrés! ¿Estás arrugando a Matilde? Muy amplio su coche, doctor Palomares. Muchas gracias por llevarnos, doctor. No, no hay problema. Es un placer. Espérame. Deja que salga Matilde. Ay, te voy a ayudar a un placer, ¿por qué? Gracias, doctor. Qué cosa. Cuidado. Muchas gracias, muchas gracias. Señoras, está bien. Doctor Palomares. Sí, me gustó. ¿Y ahora qué sigue? Casar a Marta Patricia. Y después me gustaría hacer las cosas bien contigo. Te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Consuelo. No, no, no. ¿Y ahora es tu? Hola, tía amor. Te ves increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un poco? Buenas tardes, bienvenidas. Ya se me cae, ya se me cae, ya se me cae. Ok, vamos a España. Tranquilo, respira, ya llegamos, hasta luego. Ven, hija, el padrecito está esperándonos ya. ¿Ok? Listo. Pero es que eres una princesa. ¿Qué haces tú aquí? Vine a entregar a mi hija así como se lo prometí cuando hablamos. ¿Tú le llamaste? Vaya, Carlos Julio. ¿Cómo te va? Me alegra que estés aquí. Ahora vamos a poder hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? No, antes necesito hablar con mi mamá. Nos veo adentro, métanse. Te dije ya metete. Hijo. ¿Y por qué no me dijiste, mi amor? Porque fue hace mucho, cuando estaba enojada contigo. Mucho antes de que nosotras habláramos. Te voy a decir que me vas a entregar. Antes de que armes un escándalo, Consuelo, yo entiendo que estés molesta. Pero vamos a tener tiempo para hablar. Esto no se trata de nosotros, se trata de nuestra hija. Así que, por favor, no lo arruinemos. Tu padre tiene razón. Mamá. Que te entregue él. Te amo. Aunque no lo merece. Cuento. No lo mereces. Esperamos. Vejitos. Gracias.